Y hacia ahí, es que como habéis dicho muchos, habla del periodismo de cine. Habla de una época del periodismo que ya no existe. Cuando había tiempo para entrevistar a los talentos, como se le llama ahora, ahora te dice, al talento nada más que se le puede preguntar de la película que viene a hablar, no te puedes hacer la foto de él, no le puedes pedir el autógrafo, y por supuesto no le puedes preguntar a los... Bueno, pues partid a todo el contrario. ¡Gracias!